Para garantizar la seguridad del paciente y de su equipo médico, cuente con GE Healthcare. En muchos casos, la falta de disponibilidad de equipos en los hospitales, problemas técnicos e imprecisión en la lectura de parámetros clínicos ocurre debido a la falta de mantenimiento preventivo, reutilización indebida de accesorios, higienización inadecuada o mal uso de los ítems en los equipos. La utilización de accesorios originales garantiza el desempeño de los equipos y la correcta lectura del estado del paciente. Además, estudios para el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, señalan que gran parte de las infecciones hospitalarias ocurren debido a la higienización inadecuada o mal uso de los consumibles y que 70% de estas pueden ser evitadas. Para garantizar el buen funcionamiento de los equipos y parámetros esenciales para el control de casos críticos, es importante que sean realizados los mantenimientos preventivos conforme indicación del fabricante. También es necesario el cambio de los accesorios reutilizables en el plazo recomendado para cada uno de ellos, pues algunos ítems deben ser utilizados una única vez y otros pueden ser sustituidos cada dos meses, seis meses o hasta cada un o dos años de uso. La prevención con acciones simples y efectivas puede garantizar un mejor uso de las tecnologías usadas, como la adopción de procesos de limpieza recomendado por el fabricante y la sustitución en la periodicidad correcta de uso de sus accesorios y consumibles. Todas las orientaciones para la higienización correcta, mantenimiento preventivo de los equipos e informaciones sobre la periodicidad de cambio de los ítems reutilizables, usted los puede encontrar en los manuales de uso presentes en nuestro sitio web. Las políticas de prevención y control de infecciones también son importantes para garantizar que los hospitales suministren un ambiente y un sistema de atención que minimice el riesgo de infección. Las grandes inversiones de GE Healthcare en el desarrollo de productos de calidad abordan esta necesidad de disponibilidad de materiales y ayudan a los hospitales a combatir las infecciones cruzadas. Así, los pacientes, funcionarios y visitantes tienen un mejor cuidado con su salud y mucha más seguridad. Contar con GE Healthcare es tener cuidado para toda la vida.